...que hay voluntad para aprobar el código, pero el tiempo ya está, esta legislatura en conteo regresivo. Falso de toda falsedad. Ha existido tiempo en el pasado, en este cuatreño, y lo que resta de la legislatura también hay tiempo, lo que no hay es voluntad. Y una voluntad que no es la del Congreso, porque el Congreso se ha expresado soberanamente, el Senado tres ocasiones, la Cámara de Diputados lo aprobó en primera lectura, si lo aprobó en primera lectura y lo mandó a una comisión era porque estaba decidido a aprobarlo en esta legislatura. Lo que pasa es que fuera del Congreso no existe la voluntad y condena a la República Dominicana a seguir con un código de 1800. Eso es verdaderamente penoso. El tema del aborto electivo, el aborto libre, nunca puede ser incluido mientras prevalezca el artículo 37 de la Constitución. No es de religión, no es un tema de religión, es de Constitución. No lo dicen en nada, no lo dicen los defensores de la vida, sino lo dice el constitucionalista. Milton Ray Guevara, presidente del tribunal durante 12 años, 13 años. ¿Cuánto año viene aquí en el Congreso, Rogelio, dando vueltas? Bueno, siete periodos constitucionales. Pero el presidente dice que debe estudiarse más a fondo. Bueno, bueno, lo que tiene la facultad constitucional son los legisladores. Y los legisladores es penoso. Ahora, lo que nosotros anunciamos es que pasó el 16 de agosto y nosotros seguimos con el tema del código. El código permanece vigente y vamos a tratar de que se concrete y se convierta en una ley. El hecho de que esté un año de vacaciones, doce meses para entrar en vigencia, deja sin sentido los reclamos de que no hay tiempo. Ya eso solamente tiene, porque hay un año para entrar en vigencia, entonces, señores, Dios. Rogelio, la juramentación en el Teatro Nacional, ¿cuál es su opinión en base a esto? Bueno, la Asamblea Nacional es que tiene que decidir el traslado. Entonces, en el día de mañana, nosotros entendemos que la Asamblea Nacional va a resolver, mediante una resolución, el traslado. La Asamblea Nacional, que es el dueño de ese acto, y que su sede natural es el Palacio del Congreso Nacional. Pero con la Asamblea, de la misma forma que nosotros como Senado, hemos decidido trasladar el Senado a diferentes puntos del país, mediante una resolución, nosotros, el Pleno, así la Asamblea Nacional tiene la facultad. No lo prohíbe la Constitución, no lo prohíbe el reglamento, y se puede, pero tiene que hacerse legalmente. O sea, no lo puede disponer el Ejecutivo, no lo puede disponer ningún funcionario, eso tiene que disponer la propia Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Genado. ¡Suscríbete al canal!